¡Suscríbete! Y vamos a ver este equipo, estas muertes que fueron en equipo, la verdad es que fueron impresionantes porque hicimos una buena mancuerna a mi gran amigo Baruk o Aruk y un servidor, aquí me quería cambiar con las granadas, pero en la disputa el ganador fue un servidor, y ya saben ustedes pueden seguirse a la página de Gamermex, al Facebook y a la taberna del gamer, y dije, ah mataron a nuestro líder, yo también mato a los suyos, Traté de llevarme a uno, pero no logré, no logré más que llevarme a su líder, claro que sí señores, algo que parecía imposible, lo hice, venía Baruk atrás de mí, pero no logró hacer una cosa que más adelante lo haríamos con creces, y vean esta muerte doble, con el draw shot, y adiós papu, pero más que era un hombre que mataba a nuestro líder, estúpidamente, y bueno, ahí Baruk, con un bazookazo, si llevaba uno de ellos, iban a llegar, y tenía que hacerle el apoyo, iban por nuestro líder, tenía que hacerle el paro, y lo defendía muy bien quitándole a uno, él se encargaba del segundo, y lo mataba de una manera fenomenal, la vez que estábamos haciendo muy bien, yo jugándole al camper, con ese tipo, y lo mataba, lo bajaba, pero su compañero le hacía el quite, pues la verdad es que no pude lograr eliminarlo, si no hubiera sido su muerte, pero nos volvíamos a enfrentar, y ahora sí, no había nada quien lo defendiera, y decidí, partir de su mandarín de engajos, escuché pasos, dije, vienen por mí, no están de cuate de acá atrás, escondido, y dije, es momento para, ah caray, me salieron aquí, nos espantamos los dos, se echó correr, y dije, no, 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 y lo maté, y que creen, no era el único, fue el otro que se iba a entregar, eran ya tres, tres contra mí, y a los tres me eché de un solo jalón, la verdad es que estaba jugando muy pro, cuando me di cuenta que salían todos ahí, dije, no, mejor me voy a la fuga, marco su líder, y ahí nos vemos, me voy a la fuga, para poder eliminar a otro más, y que llegaron en la trampa, como era habitual, y mira, funcionó, y Baruk, Baruk, mi conamigo Baruk, haciéndome el kit, y mi tocayo, mi compadre del juego, la verdad es que estábamos dando un espectáculo, la verdad, con esto de las muertes, me volvieron a salir las granadas, y la verdad, las estaba ocupando de una manera fenomenal, fenomenal, y la verdad es que Baruk, haciéndome el kit, él esperándome, yo esperándome las granadas, y él esperándome el boomer, iban por él, y yo haciéndole el favor, vean nomás, qué masacre, qué masacre, señores, parecía que me tendría que meter a los eSports, todo profesional, pero la verdad es que, dije, no me voy a ir solo, y me llevé ese tiempo conmigo, así es, así son las muertes, y bueno, pues miren, hasta arriba, con las muertes Baruk, también, no se iba a quedar atrás, y se llevaba a uno, iba por el segundo, y ya no me dieron chance de mostrarse los, y bueno, siendo líder, dije, bueno, por qué no, vamos a matar, y, uy, líder, mata al líder, es un liderazgo eficaz, y dije, pues que no sea el único, para que no digan que se oiga medalla, y me llevaba dos, y dije, bueno, pues que sean tres, con el dropshot, nada más quedaba uno, y ya lo vi, y dije, pues vamos por él, lo marcaba para que todo el equipo se enterara, que estuviera ahí, pero, Haruk haría los honores de llevarse al último del equipo, y bueno, ya no, como líder, me encontré a ese tipejo, que nos estábamos dando en quien vive, y a su amigo también, la verdad es que estábamos dando una masacre, Haruk y yo, y se veían las estadísticas, yo no iba a ir, obviamente, si me iban a campear, preferiría campear yo, así como listas que me campearan, se venía del equipo enemigo, y bueno, mataban a su líder, y yo decía, que, 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 trabajo en equipo, Baruk, por atrás, con el boomer, algo fenomenal para todos ustedes, la verdad es que, hicimos muy, muy, muy buen equipo, faltaba uno, lo estaba yo buscando, ya lo vi, vi que se tomó, y dije, vámonos, papá, ¿a dónde vas? Y bueno, yo me despido, señores, señores, y casi no les muestro las victorias, pero, pues bueno, ahí quiere que venga el trabajo en el equipo, por último, como mataba a este, y como recibía a mi compañero, mi hermano, que estábamos jugando en parejas en el software, y bueno, esta última, esta última, con esta me despido, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y vean cómo lo mato, les pido a todos aquellos que nos están viendo en Geek of War, buenos días, buenas tardes, y buenas noches, sin antes, llevarme ese tipejo. No fue mi servicio. Bye bye. Bye. Bye bye.